Y a lo mejor no va a salir, no lo van a difundir mucho. ¿La votada de la entrevista? ¿Sí? Eso. Desde la fecetera y de abril. Esta es parte muy ilustrativa, evidente, abierta de la decadencia, porque como historiador yo le conozco muchísimos errores. Por ejemplo, para quedar bien con el conservadurismo en México, llegó a decir que había sido más represor Díaz Ordaz que Porfirio Díaz. Un historiador serio sabe que eso no corresponde a la realidad. Además, Porfirio Díaz, para que no se olvide, ordenó las guerras contra los mayas y los yaquis. Y se estima que en esas guerras de exterminio, solo en el caso de los yaquis, perdieron la vida 15 mil indígenas yaquis para quitarles la tierra. No estoy defendiendo Díaz Ordaz. Nada más estoy dimensionando el bajo nivel intelectual o la deshonestidad intelectual de Krauss. Entonces, todo esto se en quiebra, en decadencia. Aguilar Camín lo mismo, con insultos contra mí, justificando, no puedo mencionar a la señora, de que hizo bien cuando utiliza el logo de una institución. Dice Aguilar Camín que estuvo bien. Y un internacionalista famoso también de este bloque, Castañeda, hablando de guerra sucia. Entonces, todo esto es lo que está sucediendo. Y por eso quieren prohibir el libro. Pero para entender cuál es su enojo, hay que leer el libro. Hay cosas que no he dicho porque no corresponden, pero no les gusta. ¿Qué se tiene que hacer? Paciencia, prudencia, serenidad y paciencia. No engancharse, no enojarse, entender que pensamos de manera distinta, que son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Ellos son defensores de una minoría. Han llegado al colmo, en su desesperación, de que se les olvidó. Ya no hablan de que ayudar a los pobres es populismo, paternalismo. ¿Te acuerdan? Porque para ellos ayudar a los de arriba es rescate o fomento. Y ayudar a los pobres es populismo, es paternalismo. Pero no dicen nada de eso. Al contrario, ya son defensores de las políticas de bienestar. Cuando hay constancia, pruebas. Me tocó enviar una iniciativa de reforma constitucional, de reforma constitucional, y votaron en contra. Una iniciativa de reforma constitucional en favor de los pobres, vulnerables. Y ahora ya no quieren que eso se mencione. Esto es muy característico del conservadurismo. El doble discurso, la doble moral. Tenía razón Monsiváis. La verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. En otros países, en donde existen grupos de derecha, grupos conservadores, son más francos. No se andan con rodeos. No se andan por las ramas. Soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto. Acá no. Acá simulan. No se definen con claridad. Se disfrazan de feministas. Pero llega el momento de las definiciones y ya no son feministas. Se disfrazan de defensores del medio ambiente. Pero cuando se trata de desarrollos inmobiliarios, de construir una torre en el centro histórico del puerto de Veracruz, un adefesio, ahí ya no son defensores del medio ambiente. O cuando se trata de que una empresa extranjera se lleve materiales de construcción de Quintana Roo, del Paraíso, para componer las calles de las ciudades de Estados Unidos, ahí ya no son defensores del medio ambiente. Ya no les preocupa el cambio climático. Y así, defensores de derechos humanos, pero no dicen nada del narcoestado, del gobierno de Calderón, defensores de derechos humanos, del Poder Judicial, que no castigaron a los responsables del incendio de la guardería ABC. Uno de los asesores del bloque de Claudio X. González, un exministro, votó en contra de que se investigara y de que castigara a los responsables. Y aquí me puedo pasar todo el día de los medios de manipulación. Así como ahora, que todo es nota roja, todos los medios, con excepciones honrosas. Pura nota roja, porque siempre también la derecha y el conservadurismo han utilizado el miedo. Me acuerdo de una canción de Jesúsa, no la tendrás por ahí. Nos tienen miedo porque no les, porque no tenemos miedo. Sí, siempre, 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 siempre. Toda la campaña del 2006 era Andrés Manuel, López Obrador, un peligro para México. Se caían las bicicletas, se caían las bardas, se bajaban las cortinas de los negocios, ponían un billete de 20 pesos, este se va a convertir, así de manera figurada, en 20 centavos, si se da el cambio. Siempre. Entonces, todos los medios, todos, 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 los que callaban como momia cuando la guerra de Calderón, ponlos ahí otra vez, la foto donde están todos ahí, llegaron a un acuerdo, no hablar de violencia, un pacto de silencio. Entonces, eso es lo que está sucediendo, nada más que cometen un error de que piensan que el pueblo es tonto. Y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto, porque la gente está muy consciente. Por eso ayer pusimos ese fragmento del metro. Aquí están todos. Iniciativa México.